¡Suscríbete al canal! Gracias, buenos días. Bueno, un poco sería contar lo que iniciamos haciendo en marzo a raíz de la pandemia. ¿Quiénes son ustedes? Somos un grupo del barrio, más bien familia, que arrancamos con esto. Arrancamos primero mi esposo, arrancó haciendo panes para ayudar a la gente. Después empezamos a hacer olla popular. Cuando vimos que las ollas populares ya habían muchas en el barrio, estaba mucha gente haciendo. Decidimos entregar la merienda, que era algo que faltaba. Y bueno, ahí arrancó todo el tema de la merienda, que hace muchos años ya estaba en mi corazón el tema de hacer un merendero. Me gusta mucho el tema social, de trabajar con eso, de ayudar a la gente. Y bueno, se dio la oportunidad de que empezamos con el grupo a hablar, a ver qué podíamos hacer. Y bueno... Contanos en qué barrio estamos y cuál es la situación de la zona. Estamos en el barrio Piedras Blancas. Bueno, hay mucha necesidad. Trabajamos más o menos alrededor de entre 20 y 25 familias que están en situación de vulnerabilidad. La mayoría de las familias son mamás jefas de familia, o sea, situaciones difíciles, de contexto de violencia. Son más de 80 niños. Sí, son más de 80 niños los que vienen a recibir la merienda. Y bueno, también entregamos, nos hacen donación de alimentos no perecederos, entonces hacemos canastas para ayudar a esa familia. Bueno, en resumen es eso lo que... ¿Cuántas personas hay detrás de la ayuda que colaboran contigo? Nos decías más bien familiar, pero son personas del barrio. Sí, somos todos del barrio. También tenemos gente que no es familia, pero son amigos que colaboran. También hay gente detrás que... Por ejemplo, hay un grupo que se llama 85 Sonrisas, que ellos nos colaboran. Ellos son un grupo de amigos de facultad, que entre ellos se juntan. Y quiero destacar esto, que quizás muchas veces usamos los grupos o las redes para diferentes cosas, pero ellos se juntaron y con el fin de poner un poquito cada uno y en eso ayudar en lo que podían. Y bueno, ellos nos colaboran juntas, nos colaboran con leche, nos colaboran con dulce. Porque ustedes dan la merienda los días sábado, pero tenían el sueño de tener un lugar físico. Exacto. Exacto. El lugar físico, uno de los contenedores, también por parte de otro grupo que se juntó de amigos, quieren que llegue en mayo más o menos, va a estar llegando uno de los contenedores. O sea que les donaron un contenedor para hacer ese lugar físico. Sí, nos donaron el contenedor. Y bueno, igual obviamente que uno solo no es suficiente porque es chico, pero es suficiente ahora para poder arrancar y estamos muy felices con eso. Porque la idea es que ellos puedan venir a merendar en un momento cuando esto pase de la pandemia, que ellos puedan venir a recibir la merienda. También tenemos proyecto de que haya algún tipo de estudio, hay gente que está trabajando, apoyándonos, como el doctor Jorge Cámara. Y también hay un proyecto muy importante que es con este momento que estamos viviendo previo al comienzo de clases, que es de la donación de útiles. Sí, en este momento estamos en esta campaña que necesitamos para ayudar a los chicos para que tengan un lindo comienzo. La idea es que podamos tener un corazón dispuesto a entregarle a los niños lo mismo que quizás en nuestras casas, ¿no? Como nosotros queremos que nuestros hijos comiencen las clases, o nuestros sobrinos, o nuestros ahijados, que puedan tener una linda mochila, que puedan tener los útiles necesarios para arrancar, su túnica, su moña. Y bueno, la idea es esa, es que ellos puedan comenzar las clases igual que todos. Ya estuvimos viendo parte de lo que se está donando, por supuesto se necesitan mucho más. Las donaciones, ¿cómo se pueden realizar? Bueno, a través de mi teléfono, que es 097-080-158. También nos han preguntado gente del interior y del exterior cómo pueden hacer para colaborar. Y bueno, abrimos un número de cuenta en el BROW, caja de ahorro, que es 110-177-048-00002. Perfecto, muchísimas gracias, ojalá sean muchos quienes se acerquen a colaborar para la campaña de los útiles, pero también para el merendero y para las canastas. Bueno, sí, ojalá que sí, muchísimas gracias por todo. El corazón depende de todos, qué tanto se puede dar, sea poquito o mucho va a ser la diferencia para estas familias que lo están esperando, alimentos no perecederos para las canastas, también para la merienda y útiles escolares, los están esperando a través de esas vías y las estuvieron viendo ustedes durante toda la nota. Volvemos con ustedes a Estudios.